Sin duda, Los amorosos es uno de los poemas más conocidos. Fue escrito por el maestro Jaime Sabines y publicado en el poemario Oral en 1950. A 71 años de su aparición, continúa siendo uno de los más conocidos y queridos por la sensibilidad de sus líneas. ¿Me acompañan a visitar la tumba de Jaime Sabines? Chiapas fue el estado que vio nacer al poeta en 1926. Ya en su madurez sufrió una caída que le provocó fractura de una pierna y la cadera. Fue sometido a numerosas operaciones, pero nunca pudo recuperarse y tuvo secuelas de por vida. Fue un poeta que supo absorber y plasmar en sus versos el sentir del mexicano. Vivió sus últimos días postrado en cama sin posibilidad de desplazarse. El día de su muerte hubo mucho movimiento en los alrededores de su casa, ya que su familia guardaba gran hermetismo hasta que confirmó su deceso a causa de metástasis generalizada por un tumor cancerígeno en el cerebro. El poeta pidió a su familia que lo dejaran descansar. No quería homenajes ni que su cuerpo estuviera de un lado a otro. Dejó de existir el viernes 19 de marzo de 1999. De acuerdo con la voluntad del poeta, su funeral se llevó a cabo sin reflectores. Fue sepultado junto a sus padres, don Julio Sabines y doña Luz Gutiérrez, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Su tumba ha sido, como la de muchos famosos, presa de la delincuencia. Un busto del escritor fue robado por anónimas e impunes manos criminales. El autor de Los Amorosos descansa en paz en el Panteón Jardín, pero sus hermosos poemas siguen vigentes para gloria de las letras mexicanas. Muchas gracias por su compañía. Por favor, den like al video, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse al canal. Reciban saludos cordiales.